Santo, santo Saludos A la decepción De que me harás el libre Santo, santo Aleluya Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres de aquí Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres de aquí Espíritu Santo Mis enemigos Se levantaron contra mí Y dices que para mí no hay sanción Mis enemigos se levantaron contra mí Y dices que para mí no hay sanción Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Apurale Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame este pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Ayúdame este pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Mis enemigos Te levantaron contra mí Y dice que para mí no hay salvación Mis enemigos Te levantaron contra mí Y dice que para mí no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame este pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Solo dile, dile en esta hora Diga, 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 diga que estoy Vamos, vamos, vamos Esa es tu tarde Vamos, vamos, diga, 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 diga Diga, 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 diga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Con plumas de oro, mi nombre está escrito Con plumas de oro Mi nombre está escrito Con plumas de oro, mi nombre está escrito 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 Lo alegro está escrito Andatando esta noche Odeido Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito ¡Gracias por ver el video! 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 Truco en el sesión Que hoy, señor, está en aniversario Ayúdalo Ayúdalo Palabra de Jesús Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdalo Ayúdalo Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdalo Hay momentos de lucha Ayúdalo Ayúdalo Hay momentos de lucha Ayúdalo Ayúdalo La gente nos puede disfrutar, como a Dios nunca se olvide de nosotros, hermanos y hermanas, veamos adelante en la obra de Dios. La gente nos puede disfrutar. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdanos. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva. Ayúdanos en momentos de lucha, en momentos de prueba. Solo dile. Solo dile. Señor, ayuda a tu sierva. Adoro a tu sierva. Adoro a tu sierva. Aleluya. Aleluya. En momentos de lucha, en momentos de prueba, Dios está con nosotros. Pero a mí, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, cantamos en esta hora, gloria a Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal. Aleluya. 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 Que a la gion es el enemigo y a la sufrir En nombre de mi Cristo, sanguera del hombre Tendrá que oír Ahora te toca, dígalo Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Solo dile Jesús Abre el tiempo Gracias Señor Y no te voy a perder el sol Solo vuelvo a el cañón Y no te voy a perder el sol Y no te voy a perder el sol Ya no vale Si tú y yo cantamos Si tú y yo danzamos Delante de él Oh, va Tendremos nueva fuerza Tendremos nueva fuerza Sobre toda esta Si tú y yo cantamos Si tú y yo danzamos Delante de él Oh, va Tendremos nueva fuerza Tendremos nueva fuerza Sobre toda esta Ahora danza, dígalo Danza, danza Ahora danza Delante de él Ahora danza Danza, danza Ahora danza Delante de él Adiós 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 Gracias, mi amado Adiós Adiós ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hala luz! 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 Viendo bien De la luz De la luz Ando sal Y de una chica Hay situaciones Difíciles En el mundo Un día no tiene A dónde ir Ni qué hacer Se cierra puertas Son siendo los amigos Y cómo seguir Si se acaban los caminos Desesperada De mi apuntura y color Como el salmista De amor en su abricción Así lo clavo En sincera corazón De lo profundo Grita mi corazón Que me diera alas Como de Paloma Como de Paloma Lo volvularía Hasta encontrar La solución De este problema Este problema Que me dejaste No es necesario Oiga A las de Paloma No es necesario No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús El camino El camino El camino De la luz Y algo De la luz Que me dejaste De la luz Que me diera alas Como de Paloma Yo volvularía Yo volvularía Hasta encontrar La solución De este problema Este problema Que me dejaste De la luz Hermanos No es necesario Volar para escapar Solo tenemos El amigo Quiere Se llama Jesús Y no sé hablar Por todo el tiempo Solo 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 Que me diera alas Como de Paloma Yo volvularía Yo volvularía Hasta encontrar La solución De este problema Este problema Este problema Que me dejaste Llevar No es necesario A las de Paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo Verdadero No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo Verdadero Yo volvularía Yo volvularía Yo volvularía Solo 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 ¡Gracias! No es necesario molar para escapar